No se invierte ni nacional ni internacionalmente si no existe certeza jurídica, si no hay un sistema político estable y si no hay condiciones de respeto básico a las leyes de la economía. Esos son puntos esenciales sobre los que tenemos que afirmar. Estas fueron las palabras de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien señaló la necesidad de fortalecer nuestras instituciones para evitar que la crisis por el nuevo coronavirus nos afecte drásticamente. Esa nueva normalidad que pretendemos después de la pandemia tiene que ver con, obviamente, mejores instancias de coordinación. Y el trabajo multilateral debe arrimar para ese lado. Primero porque va a ser absolutamente necesario, va a ser imprescindible por las condiciones en las que vamos a salir de esta pandemia. Vamos a salir más pobres, todos más endeudados, todos con condiciones financieras mucho más complejas y con necesidades mucho más extremas. Indicó además que es necesario que Latinoamérica apueste por dar un salto en la innovación, ya que hemos visto pasar diversos cambios sin sumarnos a ellos a lo largo de nuestra historia, refirió. Si Latinoamérica sigue en segundo o tercer plano, va a ser muy difícil. Si Latinoamérica no tiene la capacidad de reengancharse de alguna vez en alguna nueva revolución industrial y tecnológica, va a ser muy difícil para Latinoamérica. La crisis solo se puede enfrentar con democracia, atendiendo a las necesidades de la gente y garantizando que en el mundo post-coronavirus todos tengan acceso a más derechos y equidad, resaltó Almagro.